Ha sido un incendio que se ha originado en una zona agrícola, lo ha conducido el viento y una vez que ha hecho contacto con la montaña, por así decirlo, con el Cerro del Viso, ha ascendido por la ladera hasta la zona más alta y ahí lo hemos podido controlar. El incendio más o menos ha quemado unas 100 hectáreas, no ha habido riesgo para personas, el valor ecológico es bajo, aunque sí que ha afectado a la zona de Pinar. Todavía estamos valorando lo que se ha quemado en esa zona de Pinar y ahora mismo el incendio está en fase de control, hasta aquí nos hemos trasladado unas 20 dotaciones, estamos con unos 4 helicópteros, unas 10 autobombas y demás vehículos de logística y el incendio en principio está en fase de control. ¿Sobre qué hora han recibido el aviso? Porque hoy ha sido un día de mucho viento, se ha extendido rápido. No tengo la hora exacta, pero ha sido a mediodía, no sé si a las 2 y media aproximadamente. ¿Se ha extendido rápido? Sí, se ha extendido muy rápido, conducido por el viento, ya que hemos tenido un día tormentoso y aquí no ha llovido nada, pero los efectos de la tormenta, el viento se ha notado aquí, en esta zona. ¿Es que las características del terreno han hecho que se extinguiera más rápido, más despacio? Sí, es lo que digo, el incendio ha empezado en zona llana, en zona agrícola, pero una vez que ha tomado contacto con la montaña, pues ha ascendido por la montaña, por la ladera para arriba, a mucha velocidad y esa velocidad es imparable. ¿Me refería en este caso a la vegetación? No sé si la vegetación que tiene la montaña... Bueno, la vegetación cuanto más fina, pues más rápido es el incendio y al empezar en zona agrícola, pues es un incendio muy rápido. ¿Se ha tenido que evacuar algún...? No ha habido alguna casa afectada que se ha evacuado, pero vamos, son casas aisladas, creo que ha sido una o dos y no hay ningún problema para ninguna persona. ¿Hasta cuándo estarán trabajando las dotaciones? Pues en principio esperamos tenerlo controlado a lo largo de la tarde y por la noche seguramente mantendremos dotaciones, pero más que nada para vigilancia, modo vigilancia.